Hola, bueno entramos y lo primero que nos encontramos es esta puerta, a ver mi amor Cierra esa puerta para que las chicas puedan ver, mira de este lado está el closet, la caja fuerte para guardar las cosas, esa es la chaqueta de Alex y luego la abres y está el baño y bueno esta es la puerta que da al pasillo Pero entramos entonces al baño, miren que baño tan bonito, que precioso está, que ese cuadro está precioso, es un cuadro con trajes típicos mexicanos Y así está nuestro baño, miren que hermoso, súper limpio, súper bonito y huele, huele que está muy 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 limpio Aquí está la ducha, esta es la ducha, la tina y ya no nos dan los jabonizos individuales sino que los colocan así, miren Bueno, solo en este, creo porque es muy, es un Hilton Bueno, aquí entramos y están dos camas, nuestras almohadas, el rey de la casa Son dos camas y así están, disculpen el reguero pero es que acabamos de entrar Miren los cuadros que hay acá, son típicos de aquí de San Antonio Muy pintorescos porque pues es colores típicos de México Miren que bonito, miren que hermosura Aquí está la televisión Una televisión para nosotros, vamos a estar dos noches aquí Aquí está el galanazo Santiago que ya está jugando Tenemos toda esa barra allí, hola, hola La tele, y aquí estoy yo mis chicas Hola, el espejo muy bonito Y les quería mostrar esta lámpara que me ha encantado Miren, miren que lámpara más bonita Un sillón para que te recuestes a leer, a estar en tu teléfono, lo que tú quieras hacer A la alfombra, miren Una alfombra muy, muy bonita Y nuestro balcón, estamos en el piso número 10 Vamos a abrir para que puedan ver desde acá Miren que hermoso Esto es San Antonio, Texas Y estamos en el piso, como les dije, en el piso número 10, miren Qué hermoso Este es el hotel Y este hotel da del área del otro lado al camino del río, al Riverwalk Y esa es la famosa torre Entonces uno sube, allá arriba hay un restaurante Y también hay para poder mirar, tener una vista amplia de todo San Antonio Yo después les voy a enseñar del otro lado que es para allá Para que puedan ver lo bonito que es el centro Pero sí, estamos muy, muy alto Miren para allá arriba Es el piso número 10 Pero esta belleza está muy, muy, muy bonito Miren Qué lindo Entonces aquí nos vamos a quedar dos noches Que vamos a estar aquí en San Antonio Les cuento, déjenme me meto Para poder explicarles Les cuento que a Raquel se le dañó el teléfono No porque se le haya caído No porque este haya tenido algún accidente o algo Sino de repente Ayer, ¿verdad papi? Sí Ayer empezó a fallarle Decía que se le apagaba de repente Y ella no le prestó atención Pero que luego pasaban dos minutos y se le volvió a apagar Le lo volvió a prender Luego pasaban dos minutos y se le volvió a apagar Entonces Alex logró sacar una cita Porque lo compramos aquí en San Antonio Pero nos llegó por correo Entonces Alex logró hacer una cita Y la cita la tenemos para el primero Para que, bueno, hay que hacer todo lo posible Porque nos los cambien Porque eso no es ya culpa de nosotros Es problema ya de fábrica Ese teléfono, ¿cuál es, amor? S S E Entonces no sé si es que todos los teléfonos S E están saliendo así No sé Mañana el primero vamos a averiguar esto Entonces aquí estamos Previos a El año nuevo Así que sí, mi chica Vamos a estar por acá Vida nueva Más alegres los días serán Pam, pam, pam Así que bueno Por aquí vamos a estar Así que al ratito nos vemos Miren esta belleza Miren esta belleza Ay, ahorita me caigo Wow, miren las hojas Ay, una ardilla Qué bonito Chicas, este es el hotel donde estamos Miren Este es el hotel Eso que ven ahí Es lo de los árboles Que está cayendo Por acá Este es el hotel donde nosotros estamos Y ahora Ay, miren las ardillas Espera 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 Estamos buscando Ay, se cayó el perrito En el agua Ese perrito Se cayó en el agua Porichito Mira Es brincó En el agua ¿Brinco? Sí Estaba mirando Ay, tú no te dejas querer En el agua Vente para acá Miren qué bonito No, eso no es basura Mi amor Ah, bueno Esos vasos Sí son basura Miren, esos son los barquitos Que te pasean por todo el río Tiene uno Nosotros ya nos hemos subido bastante en esos barquitos Y prácticamente te dan la historia De eso Ah, este creo que es el puente donde se sentó J-Lo Jennifer López Sí, viene este puente Miren Para una película, creo Que hizo acá En San Antonio Se escucha cómo van hablando ellos Y van explicando todo Estamos buscando un restaurante Muchita Miren Qué bonito Muy lindo Nosotros hemos venido muchas veces acá Pero no nos habíamos quedado en un hotel así Primera vez Mira, este es lo que me está haciendo Porque me estoy demorando Vamos a subir acá a escaleras Subimos? No Bajamos? Sí Sí No No Bien Es No 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 Buen 没 ¡Adiós! Miren chicas, este es el restaurante que vamos a comer. Este que está allí, este es el lugar donde vamos a comer, pero son como niditos, la hora de espera es una hora, una hora y 15 minutos, estoy cansada porque subimos escalera, miren esto, miren esos cuernos, que tal eso, este es el downtown, este es el centro, parte, bueno si les decía que es una hora y diez minutos o quince, una hora y quince minutos, entonces salimos a caminar un ratito, vente Rebeca, porque ahorita vamos a comer, miren, miren, que te una hora tenemos la cinta, entonces vamos a hacer un poquito de ejercicio, y no hay mucha gente aquí afuera, miren, decidimos salir de río por eso, porque abajo había mucha gente y decidimos ir por este lado, tomen, al mol, yo no sé si el mol está por acá, miren cómo va a vestir a ella, con sus nuevos zapatos, que linda, muy bonita, bueno, ahorita nos vemos. Miren 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la comida que vamos a comer, esta es la de Santi, esta es mi hamburguesa. ¿Puedo tener un poco de coco, por favor? Sí, señor. Un poco de aceite, por favor.